Las Majas de Goya Vamos a hablar esta tarde de Las Majas de Goya. Son dos de las obras más significativas del artista y dos de las obras fundamentales del Museo del Prado. Aunque no llegan en un primer momento, sino que tendremos que esperar a 1901 para encontrarnos las majas colgando ya en el Museo del Prado. Son de época distinta. La Maja desnuda, considerada como una Venus entonces, es decir, a Goya se le encargó como una Venus, está documentada con seguridad en 1800, aunque puede ser incluso un poquito anterior. Mientras que la Maja vestida no se documenta hasta 1808, pero seguramente es del momento en que Godoy, el príncipe de la paz, que es quien las había encargado, está remodelando su palacio de Madrid y debe de querer hacer como otra segunda idea de lo que era su primera Venus, es decir, una paralela a la otra, a la primera desnuda que estuviera en esta ocasión vestida. Fueron obras que se le confiscaron al artista después del motín de Aranjuez. Pasaron primero por los depósitos de las obras incautadas, después por la Inquisición, como obras oscenas, consideradas en aquel momento, estuvieron colgando a lo largo del siglo XIX en la Academia de San Fernando, primero la vestida en las salas públicas, mientras que la desnuda estaba siempre en una habitación reservada, y ya a fines del siglo se exponen por primera vez juntas en la Academia de San Fernando, después en una exposición de Goya de 1900, y a continuación es cuando pasan ya a formar parte de los fondos del Museo del Prado para siempre. Tienen una técnica impresionante, muy distinta a la una de la otra, mucho más acabada, la maja desnuda, y más libre, más suelta, más directa, la maja vestida. Existe la leyenda, desde mediados del siglo XIX, no es contemporánea de cuando se hicieron, de que pudieron ser retrato de la duquesa de Alba, y también se consideró que podían ser retrato de Pepita Tudó, una amante de Godoy. Sin embargo, tanto la técnica como las fisonomías de las dos figuras no coinciden con lo que es la técnica de Goya cuando hace retratos, es decir, no se pueden considerar retratos, sino invenciones de estas figuras, digamos, de la mitología. Por lo tanto, no son retratos en absoluto, eso está descartado ya por la crítica y la historiografía de Goya desde hace mucho tiempo, sino que son invenciones que tenían que estar junto a la Venus del Espejo de Velázquez, y a una Venus considerada entonces como de Tiziano, como un gabinete reservado de ese tipo de composiciones en el Palacio de Godoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!